Música Seguimos Bésame en Familia con la doctora Daniela Martínez que es psicóloga clínica infantil hablar de nuestros niños siempre será una prioridad y vamos a hablar de la ansiedad social en los pequeños ¿Qué es la ansiedad social doctora? Bueno José Luis buenos días y buenos días a todos pues les cuento que digamos que la ansiedad social puede ser entendida como este miedo excesivo o irracional que pueden tener no solo los niños sino también adolescentes y adultos ante algún tipo de interacción social bien sea con amigos, con familia o con desconocidos ¿Y cómo plantea uno eso cuando uno se da cuenta que el niño socialmente es uno en una parte en la casa, la niña baila, la niña tiene sus apuntes, la niña es extrovertida pero cuando se ve en otro escenario es totalmente diferente? Sí, digamos que ese es uno de los temas que nos ha llegado mucho a consulta en el último año justamente porque estas son una de las consecuencias que estamos viendo de la educación virtual con el tema de la pandemia, hasta ahora estamos viendo los efectos a nivel psicológico que viene trayendo a nuestros niños entonces pues es un asunto digamos que muy relevante porque justamente en la edad en la que ellos deberían o debieron haber empezado a socializar a tener sus amigos, aprender a relacionarse con sus pares pues lo estaban haciendo a través de una pantalla y el verte a través de una pantalla pues genera uno que estás todo el tiempo alerta a cómo te ves tú en cámara, que eso en la vida real pues tú no te estás viendo cómo te ves y además estás súper alerta a cómo se van viendo tus compañeros qué es lo que tienen, qué moña tienen, en dónde están si la mamá se atraviesa, si no se atraviesa y ahí empieza a generar mucho malestar en los niños de mejor apago la cámara, o mejor no participo, o mejor no digo y ahora venir a la vida real, digamos que a la presencialidad pues es un cambio grandísimo porque antes estabas protegido a través de una pantalla en donde tú podías preparar qué ibas a decir si ibas a escribir en el chat, podías borrar y volver a escribir pero en la vida real eso no es así ¿No será que hay escenarios más cómodos para los niños que otros? o sea, yo puedo ser más yo en esta parte por ejemplo en el colegio pasa mucho en el colegio, en la etapa de transición preescolar y de pronto primaria donde los niños empiezan a mostrar ya una faceta que inclusive para uno es desconocida Total, y es que eso sucede en muchos escenarios porque una cosa es la relación papá-hija otra cosa es la relación mamá-hija, abuela-hija con los profesores, con sus compañeros como que son facetas digamos que diferentes que tenemos cada uno de nosotros pero a la larga hay algo que permanece el asunto es cuando nos empezamos a dar cuenta que dentro de esas facetas empiezo a tener mucha dificultad para hablar con mis amigos, hablar con los profesores hablar con la señora del restaurante cualquier cosa que impide que yo pueda llevar a cabo digamos que una vida tranquila porque socialmente necesitamos hablar todo el tiempo y puede ser de pronto esto ha pasado y se van a decir sí ha pasado algunos casos en que en el escenario por ejemplo de la casa esta persona es protagonista tiene toda la atención del mundo y cuando llega a chocar con seis compañeritos se da cuenta que ya toca esperar que ya toca esperar que los otros hablen que ya no es el alfa ahí ¿puede ser eso? Total, digamos que eso sucede en muchos escenarios sobre todo cuando son hijos únicos y siempre están a disposición digamos que los papás hacer no hay que compartir no hay que esperar turnos y cuando nos vamos a la vida real pues sí puede generar un poco de malestar en los niños porque ahora tengo que esperar y la verdad es que yo quiero jugar ya pero fíjate que ahí no estamos hablando de un tema de ansiedad social justamente porque si tu niño puede pelear con seis compañeros no le da miedo hablar con los compañeros si digamos que prefiriera quedarse callado no hablar, no participar quedarse solo en el salón tener solo un amigo no darle un comentario o una queja a un profesor ahí ya podríamos estar hablando de ansiedad social ¿dónde ya es un problema la ansiedad social? ya resulta ser un problema cuando tu hijo no puede salir de la casa por el temor a hablar entonces que te diga no, yo no quiero ir a la casa de la abuelita porque ya están todas las tías, por ejemplo o no, yo no quiero ir al centro comercial porque yo no quiero pedir el helado o no, en realidad es que yo no le entregué la tarea a la profesora porque me dio pena hablarle a la profesora y es la profesora que ve todos los días ocho horas al día ahí es donde resulta ser conflictivo ¿cuáles son las consecuencias a largo plazo? a largo plazo pues digamos que ahí empezamos a ver a los adultos que no exponen su opinión que prefieren quedarse callados que no salen de casa que tienen muy pocas interacciones sociales que les incomoda mucho digamos que relacionarse con el sexo opuesto para tener digamos que algún tipo de coqueteo son estas personas que si hay alguna injusticia a nivel laboral no dicen nada si estoy en un restaurante y me trajeron mal el plato me quedo callado si estoy en un supermercado y no encuentro tal cosa busco 80 veces por los pasillos hasta encontrarlo y no le pregunto a la otra persona eso serían y también pues empieza a tener una digamos que los síntomas físicos que genera la ansiedad social son muy incómodos claro entonces yo me empiezo a evitar tener este tipo de interacciones justamente para evitar sentirme así de mal cuando uno dice me siento ansioso es ok ahí digamos que la ansiedad es entendida como una emoción en estos casos y es que te sientes como un poco acelerado como que vas de afán como que el tiempo no te va a alcanzar como que sientes que hay algún miedo por alguna cosa que puede ser racional o irracional pero sientes un poco de miedo digamos que la ansiedad en términos generales es una emoción muy sana es una emoción adaptativa el asunto es cuando esta emoción empieza a ser tan intensa tan fuerte tan frecuente que empieza a intervenir con tu día a día entonces es tan fuerte el malestar que yo siento con la ansiedad que prefiero no salir de mi casa y cuando en los niños pasa esto y usted ve que ya el tema toca a fondo que hay que hacer que hay que hacer que como se recurre a una solución yo no sé si a mediano o a corto o a largo plazo con ellos sobre todo digamos que aquí nuevamente digo que hay un trabajo con el niño y atraen un trabajo con los papás porque los papás muchas veces dicen ay no es que él es tímido es que él no quiere salir por esto el niño prefirió quedarse jugando videojuegos a venir con la abuelita y claro los papás empiezan a hacer que el niño no tenga que exponerse a todo este malestar y a la larga deja de aprender la habilidad que necesita aprender y es hablar con el otro con los niños como lo empezamos a trabajar pues identificando primero que es el miedo que es la ansiedad de donde viene como la siente que es lo que suele pensar que tan racional está haciendo ese miedo cuáles pueden llegar a ser las estrategias que yo puedo utilizar para digamos que bajar un poco la intensidad de la emoción y a pesar de sentir esta emoción poder hacer las cosas con el malestar es algo grave la ansiedad al nivel cuando uno habla de adulto que dicen esa persona que este es otro otro tema que seguramente lo haremos algún día ansiedad versus depresión la una conlleva la otra las dos se juntan en qué parte de una conversación sí pues digamos que aquí en psicología no es A más B igual a C no es que porque tenga ansiedad voy a tener depresión o viceversa pero si son dos digamos que patologías por llamarlo de alguna manera que muchas veces sí están conectadas y en esos casos pues hay que tener un trabajo digamos que muy fuerte con el adulto para abordar ambas dinámicas y si es el caso puedes tener un apoyo por psiquiatría dependiendo digamos la severidad de cada caso pero si son dos patologías que suelen conectar bastante son bien amigas esa ansiedad puede ser de alguna manera producto de algo en casa en los niños de una situación de papá mamá cuando están o de papá o de mamá sí o también que mi mamá sea muy ansiosa entonces pues a la larga yo termino aprendiendo los patrones de cómo se comporta mi mamá y cómo percibe el mundo mi mamá entonces si todo el tiempo mi mamá está acelerada que el tiempo no le va a alcanzar que toca hacer esto rápido que toca hacerlo bien que toca correr pues lo más probable es que yo también aprenda eso porque en casa aprendemos si bien digamos que la ansiedad no tiene un componente hasta ahora científicamente comprobado un componente genético pues sí se puede aprender ok porque en casa aprendemos comportamientos patrones la forma de ver el mundo y si mi forma de ver el mundo digamos que yo tuviera un trastorno de ansiedad generalizada es todo el tiempo ansioso ansioso pues lo más probable es que mi hijo también empiece a verla de ese modo ¿cómo se explica de pronto y lo digo porque en algún momento he escuchado a un padre de familia decir mi hija va al colegio la pasa súper bien pero hay un caso muy particular con una amiguita es su mejor amiguita pero con su mejor amiguita veo que hay un cuadro de ansiedad hay un tema de que pelean discuten pero siguen siendo las mejores amigas ¿es una forma de exteriorizar esa ansiedad esa energía de pronto? pues digamos que yo creo que ahí tocaría entrar a mirar un poco cómo es la dinámica que tiene con la amiga porque también puede ser un tema de seguridad de que siento que esta es mi amiga segura la que siempre voy a tener con la que me llevo bien y con la que siempre quiero estar junta entonces tocaría entrar a ver si es un tema de que el niño no tiene habilidades sociales de pronto para conectar con los otros o que de pronto está siendo rechazado por el resto de sus compañeros y se siente bien con la única persona y es donde voy eso puede llevar a un cuadro de ansiedad eso puede llevar a un cuadro de ansiedad bueno la ansiedad social en los niños la ansiedad social en los adultos y siempre he dicho los adultos tenemos algo de niños por no decir que mucho doctora muchas gracias con mucho gusto y esperamos en otra oportunidad conversar más temas de niños porque es importante ojo una cosa es oír y otra cosa es escuchar escucharlos cualquier cosa que sea por muy simple que el muñeco que ve muchas veces no sabemos ni siquiera lo que ven nuestros niños no tenemos ni idea simplemente le damos una tablet le damos un teléfono y que se defiendan no hay que estar si no es la palabra sumergidos en el mundo de ellos para saber que ellos están ahí y que no pueden sufrir ni ansiedad ni depresión ni mucho tantas cosas que tienen ellos y que solo ellos saben a ustedes muchas gracias esto es Bésame en Familia y que no es